¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a esta nueva serie, bienvenidos a Rise Son of Run para PC y bueno, voy a probar este primer episodio como estáis viendo con mi Gepetto, vale así que si os gusta pues haré toda la serie, todo el resto de la serie en 2.0, vale, ya os digo que estoy probando a ver si os gusta y tal y bueno, os voy a comentar, pensaba grabar esta serie a 60 FPS pero dado que el juego ya de por sí solo no consigue irme estables a los 60 FPS y luego encima le metes el programa y entre que graba y el juego no va a 60 FPS he decidido pues dejarlo a 30 FPS, así que sintiéndolo mucho, espero que no os moleste el juego estará en 30 FPS, la serie sea en 30 FPS y otra vez será en otro juego que no sea tan potente porque este Rise, recordemos que viene de Xbox One y la verdad que requiere bastante y bueno, pues eso, así que espero que no os molesten y nada, vamos a empezar, empezamos una nueva campaña este juego yo no lo he visto nunca en mi vida, quiero decir que no he jugado, o sea, jugué la Madrid Games Week el primer año de la Madrid Games Week, la primera edición jugué unos combates en la arena y tal y me gustó muchísimo así que bueno, vamos a empezar y bueno, vamos a elegir dificultad soldado porque yo soy muy malo, voy a echar un poco así pa'lante hoy debería de estar con mi botella de agua llena, pero está vacía así que no vais a ver agua hoy y lo dicho familia, si os gusta esto del 2.0 pues ponedlo en los comentarios y seguiré haciéndolo, ¿vale? así que nada, bueno, vamos a empezar en soldado que sería lo normal, yo creo de dificultad y tal y vamos a ver, espero que no me metan copyright ni por música ni nada de hecho voy a quitarle la música porque ahora es cuando me lo... cuando empiece iré a configuración y quitarle la música voy a quitar el volumen del puto teléfono que siempre me trolea cuando grabo ¿vale? perfecto vamos a ver qué tal empieza este Race Son of Rome me han dicho que es un juegazo, ¿eh? vale, empezamos con cinemática wow pulsaba para omitir no de momento no he añadido subtítulos también para para que haya subtítulos por si no se oye bien o lo que sea con mi voz porque el juego está muy bajo o lo que sea pues para que podáis leer lo que dicen también tú, ¿se le va a caer el palacio encima o qué? Dios muy épico el palacio, ¿eh? ¿con quién hablas? what the fuck ¿qué es esto? God of War ojo, un war ojo, ¿eh? ojo pero ¿de quién estás oyendo, chato? batalla, chavales wow hostia, están invadiendo la ciudad, ¿eh? madre mía wow en la cabeza, loco wow que puto bruto, chaval madre, madre, madre wow wow rise on up from hostia, ¿eh? pinta bien, pinta bien en este inicio, ¿eh? hostia hostia, tú nice, nice wow wow ¿qué coño es eso? ¿la cabeza del jefe o qué? wow, chaval la verdad es que se ve muy bien, tío se ve muy bien vale a ver punto de control vale antes de nada configuraciones a ver aquí es juego subtítulos cámara créditos volumen de music app no quiero que YouTube me joda así que sintiéndolo mucho vamos a poner ahí en un 20% lo siento mucho, familia ya lo digo pero yo digo que no quiero que me jodan ni me metan en copyright así que bueno pulsa espacio no, no mierda vale es que había tocado el el ratón y se ha puesto los controles de PC estoy con el mando de la Xbox ¿vale? para que lo ahí lo veis y vale pulsa A para desviar ataques vale vale pulsa Y para empujar a los enemigos toma vale pulsa X para atacar con la espada toma selecciona seleccione la bonificación para regenerar la salud por medio de cruzeta hacia abajo las bonificaciones determinan el tipo de recompensa por ejecución puede elegir y cambiar las bonificaciones cuando quiera recuerde que debe ejecutar a los enemigos para ganar bonificaciones vale o sea que si depende de la bonificación que nosotros elijamos a la hora de ejecutar un enemigo nos darán una bonificación u otra vale estaba mirando la hora para saber cuando tengo que acabar el gameplay y tal vale metemos bonificación vale cogemos aquí vale pulsa Y para continuar durante las ejecuciones pulsa el botón del mismo color que el del objetivo antes de que se aparezca vale o sea que cuando vale ahora X porque está en azul vale recibirás mejores premios si mides los tiempos de tus ataques cuanto más rápido golpees tras ver el color mayor será la calificación y los premios que obtengas oh en todo el cuello fíjate en que has recuperado solutra la ejecución me gusta me gusta vale bueno sustituye las defensas llega a las puertas de palacio vale tío estaba leyendo me has pillado puto vale madre mía wow wow me me equivoqué wow madre mía que bruto chaval uff vale ejecución azul puf chaval mierda bueno perdonadme ahora porque ya veis que soy ahora mismo un jodido de nu pero bueno creo que es normal vale y X X uff chaval bueno veis que visualmente es precioso el juego se ve genial así que bueno vamos a darle caña a este Rise on the front familia aquí en custom tv vamos a tope me equivoqué me equivoqué tío me da igual yo los reviento a todos ven aquí puto madre mía eso tuvo que doler bueno ya veis impresionante vale no se todavía como se llama nuestro prota lo ha puesto antes pero no me he fijado o sea no me he fijado pero no me he quedado con el nombre madre mía carga épica chavales escaleras esto parece el juego del señor de los anillos tío que guapo vale hay que tirar las escaleras línea defensiva romana vale 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 hay que tirarlas cuanto antes las escaleras para que no suban más tíos de estos más tipejos fuera coño no se porque tengo le doy a R2 como para defenderme no se porque de algún juego tío que tengo adiós esto se oh lo he tirado chaval esto es esparta puto que guapo loco wow como ha molado eso tío lol oh doble baja oh vámonos hostia puta chaval que bueno tío vale fuera escalera joder otra vez le doy a R2 tío en serio que coña me pasa en la cabeza tío guau chaval que épico madre mía inicio épico de este rise on the front aquí en custer de familia madre mía que juego más épico defender la recta guardia una polla wow venga ya que viene un tosa por mí o que me estás contando tío toma ahora vuelves puto otro que queréis morir todos o que vale muere puto vale ahora tú uy se me pone el árbol de por medio y no veo vale muere puto josh que especial pulse lb para ordenar a sus romanos disparad una salva disparad oh yes fin de combo guau chaval que bueno tío muy guapo el juego muy guapo tío puto loco guau 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 no vamos a poder aguantar eh wow chaval defiende las puertas del palacio organiza formaciones defensivas what format una fila que coño es esto tío ordena a tus hombres que cubran el hueco y protejan el flanco derecho deberás proteger el lado izquierdo con el escorpión ni puta idea de lo que me están diciendo oh vale ellos se están defendiendo ahí y yo tengo que matar a estos de la izquierda pulse y mantén el RT para hacer zoom y suéltalo para disparar destruye los objetivos brillantes para dañar a los enemigos cercanos objetivos brillantes que objetivos brillantes yo aquí no veo ningún objetivo brillante pero vale no veo yo aquí objetivo brillante ninguno ah vale aquí 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 vale y esto ah vale 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 hay más por aquí no toma mierda puta toma 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 vamos vale todos los que pueda quitarme de encima a mis colegas romanos pues mucho mejor ¿sabéis? vamos además se fija automáticamente o sea yo hay veces que se fija automáticamente yo no tengo que hacer nada nada más que fijar y disparar no 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 es que ya están jodidos por una línea tengo que defenderles por esto no 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 uh muérete puto vale mierda mierda que se me están colando vale 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 acabad con esos que se han colado por ahí tío porque de verdad mierda mierda se están colando muchos ya vale ahora pum pum vale ya me he cargado los arqueros es que se habían subido los cabrones tío no 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 que cabrones vale ya está ya está ya está madre mía que pico chavales tengo una cara ahora mismo de de puto niño sorpresa vale chavales que vienen de todas partes no puedo pero como no se va a romper si pareces todo esparta de 300 tío al loro uff se complica vale si oí vibraciones o así cosas raras es porque me están mandando notificaciones al móvil y vibra pues está en silencio eh vale guau chaval que dices que dices que dices no uff madre mía vale ya está listo entra en el palacio nos han nos han jodido nos han jodido nos han jodido nos hemos contenido solo un puñado ha logrado penetrar en el palacio ah pues no nos han jodido vale nice vale ya tienes suficiente valor para comprar tu primera mejora pulsa ni puta idea para abrir el menú de mejoras select vale mejora de habilidades salud foco ganancia combate what tenemos varias ramas vale combate mejora capacidad de inventario de recluta mejora águila ardiente de recluta marius se llama marius nuestro protagonista marius entrará en modo águila ardiente tras 11 golpes perfectos eh a ver tenemos 32701 puntos de experiencia pero necesitamos eh munifex munifex no entiendo nada munifex es que ya me estoy rayando porque pone al lado un jugador y no se si es el nombre del jugador o que osea el nombre del personaje que se llama marius no se no se me estoy rayando muchísimo bueno aquí pone que necesitamos 70 monedas de oro eh las cuales tenemos 0 y luego necesitamos 7000 puntos de esos que ponen ahí arriba a la derecha que tenemos 32701 lo cual ahora mismo no podemos comprar nada porque no tenemos nada de oro así que no podemos comprar nada ah vale comprar con oro comprar con valor vale 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 osea que podemos comprarlo con valor o con oro vale 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 pensaba que necesitábamos las dos cosas hostia pues nos podemos hinchar ahora mismo eh vale mejora cápsula de salud de recluta aumenta el tamaño de las cápsulas de salud añade cápsulas de salud adicional a tu barra de salud si de estas necesito también todo lo que sea salud vale eh combate aumenta la capacidad de proyectiles entre el modo alquilar diente tras el sol esta esto mola porque creo que es en plan un modo modo rague sabes modo raje ahí rager o rager o como coño se diga eh los puntos de experiencia aumentan un 1% tras lograr acciones con éxito el foco el punto de foco aumenta un 1% tras lograr acciones con éxito foco reduce la velocidad de consumo de la cápsula en un foco aumenta el tamaño de las cápsulas de un foco aumenta la capacidad de foco a tres cápsulas vale esto es que el foco digamos que es como el ki por así decirlo creo yo no estoy seguro reduce la velocidad del consumo tal tal aumenta la capacidad de proyectiles del inventario vale lo vamos a dejar así de momento de momento porque tampoco quiero gastar sin saber entonces lo dejamos así continuar campaña vale punto de control punto de control ay ayúdame te lo ordeno emperador han caído las defensas del palacio no me preocupan los bárbaros me preocupan tenemos que ir al lugar seguro seguro no hay lugar a salvo debemos llevarlo a un lugar seguro está loco tío catacumbas catacumbas a lo column column vale defiende la seguridad del emperador esculta a nerón a la catacumba vale que puerta esta yo la abro no te preocupes y wow hostias despeja el camino vale pulsa derecha para obtener más puntos de experiencia al ejecutar enemigos bonificación vamos a por estos bárbaros me han ido aquí putos hostia vale ha puesto algo que no lo he leído mierda he leído algo de x y mierda no lo he leído tío que rabia toma ven aquí toma se ha tenido que doler vale estamos aquí viene otro vamos atácame bitch va 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 adiós que te reviento la cabeza chaval adiós vamos vamos venid venid con papá chaval que os reviento está muy guapo el juego está muy chulo tío ahí está chaval después de este shadow of mordor este está muy guapo chaval vamos no nos pone en plan cuántos tenemos que matar cuántos tíos hay que matar y tal siguiente nivel desbloqueado unas mejoras puta madre tío todavía me cuesta me cuesta aprender los combos y tal es un poco raro todavía le dejamos cago con ese escudazo vale ya está escoltado estás emperador donde estás vale ahí está ven con papá fin del combo 332 vale punto de control vale vale mata al señor de guerra bárbaro puto loco ya ya me empieza la voz a joder tío no sé qué me pasa últimamente guau chaval puto loco parece el malo de tomb raider tío vale pulsa b para esquivar los ataques pesados los enemigos que van a realizar un ataque pesado se iluminan de rojo uff pues le ataco yo qué cojones ven aquí ven aquí coño que te voy a reventar la cabeza te reviento pero quiere venir ya para acá chaval que te voy a aplastar la puta cabeza venga vamos 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 marius vamos ya matalo matalo está muerto está muerto easy 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 ya está mirad donde tiene un pasadizo secreto el cabrón tú fíjate tío lo tenéis montado así por si pasaban estas cosas verás tú me da a mí que va a haber algo por ahí tío pero quién de qué me estás hablando Damocles what somos general eh oh el más sabio de todos chaval marius pero mi nombre me llamo marius chaval marius que no se os olvide el nombre marius mi padre me enseñó que los dioses guían el destino pero sólo nosotros elegimos el camino su destino era ser emperador y el mío soldado el destino de su padre era ser emperador un camino que sirvió a la gente pero qué es lo que nos impulsó a nosotros qué nos hizo los hombres que hoy somos mi historia comienza hace ya diez años interesante esto es diez años atrás o cómo puto teléfono tío en serio voy a alejarlo un poco voy a poner aquí para que no se oiga tanto la vibración vale esto es hace diez años sí parece que acaba de entrar en la legión bienvenido a la casa bienvenido ya conoces tu destino alejandría alejandría una provincia tranquila a tu madre le gustará no me aliste para tostarme al sol padre quiero luchar como tú por el imperio todo su tiempo todo su tiempo recuerda que no todos los enemigos están en el campo de batalla ¿padre? cierto esa es la madre hostia los padres de marius chavales déjame verte que guapo madre por favor madre por favor en esa época los hermanos vale te lo enseñaré padre te lo enseñaré vale en serio entré con tu padre rompe la defensa de león leontius tres veces vale se llama nuestro padre leontius vale abrir defensa pulsate triángulo para algunos enemigos tendrás que abrir su defensa vale en este caso como los que llevan escudo una vez abierta la defensa del enemigo pulsa x para causarle daño toma con espada de madera obviamente vale toma toma ya los enemigos cerrarán la defensa tras varios impactos vuelve a abrirla para seguir infligiendo y daño vale ya no me dejan atacar o que vale hostia que cabrón me las para tío que cabrón ahora joder que me lo voy a llevar para las escaleras tío espérate vente para el medio venga va vamos uno dos tres cabrón uno dos que no me deja tío uno dos te rompo defensa excelente no se que ha pasado supongo que sería rompiendo la defensa otra vez vale vale ahora tenemos que desviar realiza tres desvíos te tengo tío es fácil vale perfectamente calculados vale uno más vamos lo dice antes de tiempo ahí está perfecto perfecto vale ya ya no que pasa vale a ver tío que vengo del puto ejército que me vas a contar los golpes perfectos son más rápidos que los demás para ser vale muy bien perfecto pues nada vale 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 ah vale 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 ven aquí padre ven aquí que cabrón tío es que pulsaba para seguir intentándolo no no quiero hacerlo quiero hacerlo es que me cambian de color sabes o sea yo le doy en plan como la anterior vez y es que es improvisado totalmente que cabrones tío que quiero lograr yo el combo perfecto hombre no me ha no me ha hombre vale al lograr impactos perfectos consecutivos Mario entra en el modo águile ardiente que le inflige un aturdimiento crítico adicional con cada golpe asestado a un enemigo con la guardia abierta joder es que te lo quitan tío vale ya está te has hecho mayor ya o es que yo sé ya mejor luchar mejor primero hablar luego luchar esta que es la armadura de tu padre parece ser ¿no? oh una daga por esto está recordando lo que le ha dicho el emperador que se lo dijo a su padre lo de Damocles uff en una gran batalla sus oficiales lo abandonaron ¿really? hostias tras morir Damocles y llegar al inframundo Memesis la diosa de la venganza enfureció por el trato dado al valeroso héroe ¿the fuck? por ello permitió a Damocles regresar al mundo como espíritu vengativo un fantasmal centurión de negra armadura guau chaval que persiguió y asesinó a los generales que lo habían agraviado uff que guapo dios aún hoy muchos comandantes portan una daga con la imagen de Damocles en la vaina esto les recuerda que deben cuidar siempre de sus hombres pues de otro modo el centurión de negra armadura regresaría para castigarlos por su egoísmo hostia les acojona eso eh les acojonan con eso chaval uff ¿eh? ¿en serio? hace 10 años también logro un combo perfecto ¿what? punto de control vale a ver a ver ¿cuánto llevamos? vale lo vamos a dejar aquí sí lo vamos a dejar aquí vale porque bueno creo que serán a lo mejor veintitantos minutos de vídeo pero bueno para ser el primer vídeo para tantear un poquito el juego y para que me digáis si queréis que siga con el 2.0 y simplemente para ver si tiene éxito la serie vale si no tiene éxito la serie a ver también tenéis que entenderme ¿no? a mí me gusta hacer esto y también me gusta que tenga una cierta repercusión en el canal si lo hago para que lo vean pocas personas a ver obviamente me gusta que lo vea la gente y si a la gente le gusta la serie obviamente no voy a cancelarla pero me gusta que tenga una cierta repercusión ¿vale? entonces si no llega a esa cierta repercusión pues la dejaré la jugaré para mí y ya está pero bueno que de momento es un episodio piloto subiré el segundo episodio tranquilos y nada ponedme en los comentarios por favor si queréis que siga con este 2.0 y con este gran juegazo así que nada lo dicho familia espero que os haya gustado si ha sido así podéis darle a me gusta comentar compartir el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Adiós!